A continuación, la raíz doble. 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 La última palabra. A continuación, la raíz doble. 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 Don Enrique, la raíz doble. A continuación, 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 la raíz doble. Por eso lo dicen todos, juzgue usted si no. ¿Quién le enseñó a tocar, don Enrique? Practiqué yo solo. Tuve la inquietud desde chico. Anhelaba yo tocar el acordeón. Y así fue poco a poco de que fui aprendiendo, escuchando de lo que cantaban los señores. Los pasos que nos preceden marcan también la ruta. La huella del otro es un indicativo, una señal que ya uno sabrá si tomar o renunciar a ello para hacer camino nuevo. Oye, Julio, se sabe que San Juan Chamula es un lugar muy tradicional. ¿Cómo reacciona la gente con respecto de que ustedes estén haciendo este tipo de música que no necesariamente es cercana a la música que generalmente se escucha aquí? Bueno, pues desde un principio no les costó la propuesta de Slime Cop. Costó mucho para que aceptaran el hip hop como un medio para realzar el valor de la lengua. Están apegados, aferrados a esa tradición y no quieren salir de eso. O a lo mejor llegan a pensar, ¿y cómo esto nuevo que están integrando los muchachos pueda a lo mejor en algún momento dado, en algunos años, poder modificar la música dentro de los ritos sagrados también? Renovando pues la tradición, pues ya con el paso del tiempo las personas mayores les empezó a gustar porque lo que cantábamos era la realidad. Comenzaron a aceptar. Culturales, bueno, invitemos a los jóvenes, ya sean los que hagan hip hop o los que hagan rock o los que estén haciendo esta mezcla entre la música tradicional y algún nuevo sonido, ¿no? Y los de su generación, los que tienen 22 años como ustedes, ¿cómo reaccionan o qué les dicen? Ya sí, les late. Y ya pasan, pásame tu rola, dicen. Tengo celular, pásame tu rola, por algo así. Ya les late. Pero hay otros grupos donde han nacido también con los mismos sotiles que por ahí, entre los grupos que ha existido, pues se van abriendo el camino entre ellos. Es un apoyo más para que los jóvenes se den a conocer, se den a conocer que sí tienen esa inquietud de vivir otro tipo de música mezclado, mezclado, a su lengua materna. Poco a poco se van abriendo los caminos. La tradición tiene en los jóvenes una nueva ruta. Flores de un mismo árbol que van por la vida decidiendo el rumbo de sus nuevas ramas. ¿Cómo es rimar, rimar en lengua tzotzil, improvisar en lengua tzotzil, hacerla de imsí? ¿Cómo es que ha sido para ti, Julio? Pues ha sido algo chido, ¿no? Porque lo que puede ser uno con la lengua materna, se pueden hacer tantas cosas. Se entiende que nuestra lengua materna no solo queda en el habla, sino que también se puede interpretar a través de la música. Es muy bonito, se escucha chido, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! La memoria está llena de consejos. Para que San Juan Chamula Chiapas sea lo que es hoy, tuvo que hacer acopio de su memoria y conservarla con celo. La encerró en espacios sagrados y tuvo fe. La encerró en espacios sagrados y tuvo que hacer acopio de su memoria y conservarla con celo. La encerró en espacios sagrados y tuvo que hacer acopio de su memoria y conservarla con celo. San Juan Bautista es el patrón aquí del pueblo. También la sacó a sus calles, su mercado es fabuloso. Se pueden comer tamales de varios tipos, hombres que visten con lana negra, mujeres que hacen su falda con ella, hacen de sus calles un espectáculo glorioso. ¿Qué nos dice un habitante de San Juan Chamula que incluso ha sido autoridad o que ha tenido varios cargos dentro de la comunidad? San Juan Chamula es uno de los pueblos de los altos de Chiapas que ha mantenido su forma de vivir con sus fiestas tradicionales, con sus autoridades tradicionales. San Juan Chamula ha guardado su propia estructura política arraigada tradicionalmente de sus usos y costumbres y de sus tradiciones. Es por eso que muchos turistas de querer venir a ver realmente qué es lo que guarda pues el pueblo de Chamula. ¿Y cuál es el secreto de Chamula? ¿Qué es lo que guarda? Pues el secreto de Chamula es un secreto que no se quiere que aprendan otras gentes de lo que sabe Chamula. Aquellos que apuestan por una sola forma de vestir, una sola lengua, una sola forma de autoridad vienen en San Juan Chamula, Chiapas, perdida desde ya la apuesta. ¿De qué hablan alrededor de los métodos de la gente? De lo que está sucediendo, de lo que vivimos, de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que nos cuentan. ¿Les interesa, Julio, hablar de lo que pasa en México? Sí, claro. Cuando lo vives, escribes. Uno que vive en la realidad es lo que escribe. No hay que inventar cosas que no es cierto. Todo lo que decimos es lo que está pasando en nuestro pueblo, tanto aquí como en México. Los jóvenes, ese grueso de la población que ha ido creciendo sin oportunidades, los jóvenes indígenas, esos a los que el apellido siel de indígenas no se toman en cuenta y se pierden la generalización homogénea del concepto juventud, no está de falta de oportunidades exenta. Los jóvenes tzotziles también son parte de este son y así lo bailan. ¿Hay oportunidades para los jóvenes aquí en San Juan Chamula? ¿Oportunidades de crecimiento, de vida? Pues yo siento que sí, hay, hay, hay oportunidades. Hay, pero hay que, también hay que buscarle la forma de cómo hacer. Yo quisiera preguntarte, Enriqueta, un poco, que tú que tienes un, digamos, una mirada panorámica desde los puntos de vista occidentales, ¿no? Por todo trabajo creativo, artístico, de literatura, quisiera preguntarte ¿qué oportunidades hay para los jóvenes acá en San Juan Chamula? ¿Oportunidades? No muchas. Yo creo que como en cualquier parte del país en donde los jóvenes que tienen la inquietud de expresarse, ya sea a través del arte o de algún otro medio, se les es complicado, ¿no? Por los espacios, que hay muy pocos. Y muchos jóvenes quieren dejar sus pueblos, ir en otro lugar. Ya regresan con otra mentalidad, ganar el dinero de la noche a la mañana. Fácil. Fácil. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Oiga, ¿y la música puede llegar a ser un trabajo? Puede, 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 este, llegar, pero no, 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 a gran, a gran, este... Escala, a gran... No, no, no. No, no hay mucho dinero. No hay mucho dinero. No hay mucho dinero. Sí. ¿Tu vida es? ¿Estás casado? ¿Tienes un hijo, hija? Un hijo. ¿Tienes un hijo? Que va a cumplir tres años en el mes de septiembre. ¿Tú? Casado. Casado también. ¿A mí tienes hijos? Apenas. A ver, ¿qué sale? Voy a ser padrino. O sea, hasta allá van a llevar la relación. Sí. Muy bien. ¿A qué te dedicas tú, Alfredo? Eh, yo tengo una balconería en mi pueblo donde hace puertas y ventanas. Allí ayudo, eh, mis hermanos, tengo dos hermanos y ellos hacen puertas y yo pinto. A eso te dedicas diariamente, cotidianamente. Y tú, Julio, ¿en qué trabajas? Eh, pues, ahorita estoy trabajando en una tienda de ropa. ¿En dónde? En San Cristóbal. La música, ¿cuándo ocurre? Eh, solo en las tardes. En las tardes, cuando ya son las seis y aquel se está chamando también y ya a la hora nos vemos y platicamos sobre la música también. Algunos han tenido que partir como Mauricio, el otro integrante de Slagen Cop y otros pintan bardas con grafitis y otros hacen canciones sin olvidar de dónde vienen, de dónde son. Pensando en un país que de alguna manera ha tenido poco contacto con los pueblos indígenas, ¿cómo hacer visible sus lenguas a partir del hip hop? Eh, a veces nos invitan en festivales y entonces ya aprovechamos, este, en los festivales a darle promoción a la lengua materna y a difundir, este, la lengua tutsil, que es lo que nosotros hacemos. Sí, ajá, y cada concierto que armamos a veces le enseñamos a la gente una palabra o dos, tres palabras, le decimos su significado y a veces la gente le gusta y ya después del concierto nos busca. Pero un consejo nunca está de más, así se lo hace saber su padre Alfredo, la otra mitad de Slagen Cop. Quiero que, que aprenda bien, sí, que, que aprenda más. Yo veo que es muy bonito ese trabajo, cualquier trabajo necesita echar gana, pues hay que echar la gana mientras que estamos acá. Un consejo puede evitar que vayamos hacia el despeñadero, no tomarlo también es una posibilidad. Libre albedrío, migrar ante la imposibilidad de desarrollo artístico, se debe hacer, se puede hacer. Creo que cuando todas las puertas están cerradas, la migración es una opción. Sí, sí es una opción inevitable muchas veces. Desgraciadamente los chicos tienen que irse a buscar otras posibilidades de vida. Porque aquí, aparte de que no hay muchas opciones laborales, como para que los chicos, este, dedicarse, ¿no?, a lo que les gusta, ya sea pintura, música, escritura. Entonces, migrar es una opción. Es una opción que existe aquí para los jóvenes. Irse, ya sea a otros estados, irse aquí a San Cristóbal, que es lo más próximo, o bien a los Estados Unidos. Hay muchas migraciones de Estados Unidos. Y hasta aquí la visita que hemos emprendido para escuchar a los otros méxicos. Desde su palabra, desde su música, desde sus tiempos. Los cantos que vamos registrando, nos entrenan los oídos, pero sobre todo, nos entrenan en la incipiente comprensión de los distintos. En el mundo que tenemos la vida imprimidios de growlodos, y de un mundo que nos entrenan en la incipiente comprensión de los señores. ¡Suscríbete al canal! 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 San Juan, Chamula, Chiapas, Bastión, Totsil, lugar de tradición, lugar de encuentro, sincretismo real.